El Alimento del Miedo es una película de terror mexicana de 1994, dirigida por Juan López Moctezuma. Además de dirigirla, también escribió el guión junto a Jorge Victoria. La película se basa en la leyenda urbana de la tamalera asesina, una popular historia en la que una mujer asesina a alguien para cocinar con su carne. Situada en un barrio de clase baja en la Ciudad de México, una compañía presenta un acto de circo dirigido por Don Ramón. Él y su esposa Petra tienen que cuidar a la hija de una vecina que había sido encarcelada por tráfico de drogas. Petra decide que la niña de 5 años debe trabajar por su cuenta, obligándola a hacer tareas domésticas. Más tarde, la pequeña, a la que apodan la liendre, se hace amiga de un niño que trabaja como payaso en la calle. Sin embargo, surge una complicación cuando un hombre con intereses satánicos llega a la casa de Ramón y desarrolla un interés amoroso en Petra. Una pelea entre los tres hace que la niña sufra un accidente y, para evitar problemas con la policía, Petra usa la carne del cadáver para hacer tamales, para después venderlos. La película cayó en la oscuridad durante varios años, se desconocía si había sido terminada o proyectada alguna vez. No se tiene conocimiento de algún cartel promocional y la mayoría del elenco ha fallecido o no es activa en redes sociales. Juan López Moctezuma fallecería un año después del rodaje, siendo incapaz de ver su estreno. Al ser la última película del director, la información de la misma es escasa. Esta se encuentra listada en la base de datos de la Cineteca Nacional de la Secretaría de Cultura en México, por lo que existe la posibilidad de que se encuentre archivada ahí. En el año 2006, Macabro Festival Internacional de Cine de Horror proyectó la película en sus salas. Desde entonces no se ha vuelto a proyectar. Algunas fotografías del rodaje fueron reveladas en una entrevista a Jorge Victoria en el canal ADR Networks en vivo. En la misma se cuentan algunos detalles de la producción y lo que ocurrió tras la muerte de Juan López Moctezuma. Fantasmagoria, The Visions of Lewis Carroll, no se debe de confundir con la película italiana del mismo nombre, es una película de terror y fantasía escrita, dirigida y protagonizada por el cantante Marilyn Manson. El proyecto fue anunciado mediante un tráiler durante el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2006. Sin embargo, nunca se dio una fecha de estreno fija, a pesar de haber diversos comunicados sobre la producción hasta el anuncio de su estancamiento en 2010. Marilyn Manson empieza a planear la película a mediados de 2002, basándose no solamente en las historias de Lewis Carroll, sino también en la vida del escritor. De hecho, el título del filme está inspirado en Fantasmagoria and Other Poems, un poemario escrito por Carroll en 1869, cuyo verso de inicio es homónimo. En diciembre de 2005, Manson termina de escribir el guión meses antes de su anuncio junto con la actriz Lily Cole durante el festival. Sin embargo, a partir de este punto, la película entra en constantes retrasos causados por factores diversos, desde la huelga de escritores de Hollywood desde 2007 a 2008, el tour Rap of the World, y la producción y grabación del disco It Me Drink Me, disco que curiosamente también cuenta con muchas influencias hacia la obra más famosa de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. A pesar de los constantes retrasos, Manson siguió promocionando la película, mencionando a Irlanda y Portugal como posibles locaciones de filmación, aludiendo a este último como un lugar poderosamente mágico y extraño. Poco a poco, Marilyn Manson va delegando la labor de dirección a Anthony Silva, quien también escribe partes del guión y pasa a ser el director de la película, mientras Manson se centra en la composición de música y actuación. Pero a pesar de los constantes comentarios de su parte año con año, es en 2015 que Manson menciona durante una entrevista en Reddit. Me gustaría dirigir una película en la cual yo no aparezca, no la que estaba planeando hacer hace años sobre Lewis Carroll. Dejando a entender que la película no saldrá a la luz. La película posiblemente nunca terminó de ser producida. Cuando el tráiler se filtra en internet, recibe reacciones mixtas entre los fans que se encuentran ansiosos por el lanzamiento del filme, como personas que se encuentran perturbadas por la naturaleza altamente oscura y sexual del mismo. Las constantes actualizaciones de staff así como de director, junto con los crecientes retrasos tanto en los miembros de staff, reparto, así como proyectos musicales de Manson, empiezan también a jugar en contra del desarrollo del filme hasta que en 2015, el mismo Manson asegura que la película no verá la luz del día en algún momento. Aún así, siguen los rumores de problemas con el distribuidor, siendo el más fuerte, ya que se dice que la película ya estaba terminada, cuando Manson asegura lo contrario. La silla es una película dominicana de corte experimental dirigida y escrita por el dramaturgo Franklin Domínguez, estrenada el 26 de enero de 1963. Durante un tiempo fue considerada como el primer largometraje de producción, dirección y actuación puramente en territorio dominicano. Su aspecto más destacable es que solo tiene a un actor en pantalla, Camilo Carrao. La producción se ejerció con muy bajo presupuesto, contando incluso con un único camarógrafo. Utilizando a un único actor, una silla, algunas fotografías del dictador Rafael Leónidas Trujillo y unas pocas piezas de utilería, el filme plantea el problema de la juventud dominicana bajo el régimen del susodicho regente. Es la historia de un joven a quien se le acusa de haber traicionado a sus compatriotas durante su estancia en la cárcel, encarcelados por formar un complot para asesinar al dictador. En su autodefensa, él expone lo fácil que es pasar del estado de héroe a traidor. Actualmente, la cinta se considera irrecuperable debido a su pésimo estado que la impide ser restaurada. De lo poco rescatado, se encuentran fotogramas sin editar, imágenes de la producción, carteles publicitarios y recortes de periódicos de la época. Se tiene información de que la película permaneció en cartelera durante 14 noches consecutivas en el Teatro Nacional de Santo Domingo. All American Massacre es una película grabada y dirigida por William Tony Hooper, hijo del emblemático director Todd Hooper, quien fue el director y escritor de la película original de masacre en Texas. Con el paso del tiempo, se hizo una página web de la cinta hoy extinta, una página de Facebook que todavía se puede visitar, y una campaña fallida de Kickstarter para que la cinta se estrenara. Funcionando como secuela de las dos primeras películas, al igual que una precuela de la primera, Chop Top estaría encerrado por muchos años en completa soledad en el Hospital Psiquiátrico de Texas. Tiempo después, Chop Top es entrevistado por un equipo de noticias a quienes el asesino les contará sus memorias de joven. Este gran asesino del siglo pasado escaparía del lugar y comenzaría una nueva masacre, una masacre americana. En un principio, la película serviría como un cortometraje de 15 minutos grabado con una cámara digital de alta resolución, pero poco a poco el proyecto se terminó extendiendo a una duración de 60 minutos. Los lugares donde se efectuaron la película son mayormente en la casa del director Tony Hooper y en las calles sin un permiso previo. Algunos efectos especiales fueron hechos en computadora como se puede ver en el tráiler de la cinta, otros aparentemente fueron hechos con efectos prácticos. El soundtrack de la cinta estaría hecho por el guitarrista Buckethead, el cual también interpretaría al intrépido Leatherface en la película. Greg Erger, quien interpreta al abuelo en la cinta, subió imágenes inéditas de la película, fotogramas de clips que muchos de ellos no se habían visto en lo absoluto, lo cual ahora empieza a dar muchas más posibilidades de tal vez y solo tal vez de pronto ver esta pieza interesante del cine de horror. Se sabe que hay más de un corte de la película, esto debido a la inconformidad de Tony Hooper por los resultados. El final que quería Tony Hooper para la película era con una alucinación donde Chop Top veía a Nubins y a Drayton escapando con él, pero no se llegó a crear por la muerte de Jim C. Dow, actor que hacía a Drayton, mejor conocido como el cocinero en la parte 1. Él estaba totalmente dispuesto a participar en la cinta. Hubo muchas teorías de ello. La más popular es la que dice que Kim Henkel, escritor de la original Masacre en Texas, no quería que esta película se interpusiera con su nueva obra de ese entonces Masacre en Texas La Nueva Generación. Finalmente, y la más plausible, es que no se pudo lanzar por los derechos del personaje de Chop Top según cuenta Bill Mosley. Su legado y seguimiento de culto se ha avivado en los últimos años gracias a las menciones que personas como Dr. Wulfula, quien solo compartió lo básico que se sabía en aquellos años, además de una teoría sobre VHS's bootleg con la cinta. El youtuber Wang, quien mostró un poco de más información del caso en su sección Tales from the Internet, y el canal en español Monster Vision, quien habló de ella en un video especial de su sección El Cine Oculto. Gracias a ellos, el conocimiento general de la película se ha elevado a un mayor grado y se espera más apoyo para que el filme salga a la luz.